Mi nombre es Paula Podestá y soy la directora del nuevo Instituto Superior de Formación Técnica 226 que recientemente se ha creado en la seccional Lynch. Este instituto depende de la provincia de Buenos Aires y se encuentra conveniado con la Unión Ferroviaria. En 2020 vamos a comenzar a ofrecer la Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario, una carrera oficial, gratuita y de dos años de duración. Ya tenemos abiertas las inscripciones y el único requisito para poder anotarse es tener un título de nivel secundario técnico. La preinscripción se realiza en primera instancia en formato digital en el sitio de la Unión Ferroviaria, cuyo enlace pueden ver acá, y luego es necesario acercarse al instituto trayendo la documentación que les vamos a informar. Los esperamos hasta el día 27 de diciembre en el horario de 16 a 19 horas y luego a partir del 12 de febrero en el mismo horario. Estamos esperándolos con las puertas abiertas en el nuevo instituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!